Amigos de Vamos Deportes, bienvenidos a las proyecciones del Guardianes 2020, jornada 7. Antes de que les demos nuestro pronóstico y cómo ganarse unos pesos extras, les invitamos a que se suscriban en Vamos Deportes Plus, nuestro canal alterno en YouTube. Suscríbanse, like, campanita, todo eso aquí, como indica aquí abajito. Les voy a dar unos números para este partido que vamos a analizar a fondo con los últimos datos. Dos triunfos, dos derrotas, dos empates, cinco goles en seis jornadas y estás noveno del fútbol mexicano. Esos son los números del Necaxa que enfrentan ante el superlíder Cruz Azul, que tiene cuatro triunfos, un empate y una derrota. Lo digo porque me impresiona que el Necaxa hoy por hoy está en la mediocridad. Noveno en la tabla, sin un fútbol vistoso, la verdad es un equipo bastante pobre, pero está ahí, peleando puestos de liguilla. Creo que no tiene posibilidades ante este Cruz Azul, además es de visita en el ex estadio del Necaxa, en el estadio Azteca. Así que yo creo que es un triunfo sencillo del Cruz Azul, que creo que es el único equipo que se ha visto consistentemente bien, excepto por un partido ante el Querétaro. Yo creo que el Cruz Azul va a demostrar que es el mejorcito de este torneo. ¿Sí o no, Jesús? Sí, 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 yo creo que Cruz Azul es lo mejor que hay en el fútbol mexicano. Es el que ha demostrado que ha tenido un nivel más regular, aunque si hay que ponerle un pero y ser un tanto quisquillosos, creo que los últimos dos partidos, tanto con Juárez en el 3x2, como en el último triunfo con San Luis, que el marcador no te dice la realidad porque terminó ganando 3x1, creo que no jugó del todo bien o como venía jugando. Y eso siendo un tanto quisquillosos y metiéndole un poco de presión al Cruz Azul, porque sin duda ha sido lo mejor que ha habido en todo 2020, no solamente en este inicio del Guardianes. Es un equipo muy sólido, con el mejor futbolista que tiene la liga, que es el Cabecita Rodríguez. Y por el otro lado, tú empezaste muy negativo con Necaxa, Luis. Empezaste muy negativo diciendo que... Equipazo, equipazo. Muy mediocre, no es que sea un equipazo, pero tiene cuatro juegos sin perder. Y cuando eres el Necaxa, eso hay que celebrarlo, porque cuatro juegos sin perder, dos triunfos y dos empates, bueno, te habla de que no va tan mal la cosa, ocho puntos de los últimos doce. A ver, no estoy diciendo que estén haciendo mal las cosas, no, estoy diciendo que con qué poco eres de lo mejor en el fútbol mexicano, bueno, eso es lo que estaba diciendo, nada más. Bueno, es noveno, va a calificar en repechaje, o yo creo que sí lo puede llegar a ser. Pero yo le veo una luz en el camino a Necaxa. Si de repente Cruz Azul sale una mala tarde, que es difícil que pase, pero bueno, es fútbol, yo creo que Necaxa también tiene una ligera esperanza. Y el ganarle a Cruz Azul Necaxa sería catapultarlo ahora como Pachuca, a los primeros cinco o seis lugares de la tabla general. Es motivante para Necaxa ganarle al mejor equipo de este 2020. Eso no va a pasar, ya termina. Creo que puede suceder y ojalá que suceda para caerle la boca a todo mundo que ya pone a Cruz Azul al nivel del Bayern Múnich. Va al nivel del Bayern Múnich, pero a ver quién gana, sí. Va a ganarle a Necaxa, muchachos. A Necaxa gana, ok. Esa sí, me gusta, me gusta porque es sumamente atrevido, Jesús. Suma, sumamente atrevido. Me gusta ese atrevimiento. Ah, ok, bueno, bueno, está bien. Mira, yo la verdad, así sencillito se los pongo. El líder general, el que juega bien, el que gusta, el que solamente tiene dos derrotas en este 2020. Me quedo con una victoria del conjunto de la máquina, mi querido tigre. Así de sencillo, con los ojos cerrados, victoria de la máquina. Y a pesar de todos los problemas de la cancha... Te voy a revisar los datos rápidamente. A ver. Te voy a revisar los datos. Tiene tres derrotas en este 2020. Dos en el pasado torneo que no existió. Y uno en este torneo. Entonces son tres, ¿no? Dos más uno. Tres. Tres. Me falló. Entonces me de las poquitas, poquitas derrotas. Y lo de Billy, sí. Son cuatro. Ah, claro. Campeón, campeón de mi copita por México, por favor. Súmenle ahí en este 2020, campeón de mi copita por México. Qué descarador. Mira, el Cruz Azul, sí, estamos hablando que es lo mejor que tiene el fútbol mexicano. Le ganó a Santos, que no está muy bien. Le ganó a León, ese sí cuenta. Y eso es todo. Empató con el Puebla, perdió con el poderosísimo Querétaro. Le ganó 3-2 a Juárez, le ganó 3-1 a San Luis. Tampoco le ha ganado a muchas, muchos grandes rivales, ¿no? Te digo, el único que más o menos cuenta es el León. ¿Verdad? Nada más. Pero es lo mejor que hay, o sea, en América también perdió. Y por goleada, contra equipitos. Pumas no pierde con nadie, pero no le gana a nadie. Es que yo le recuerdo que el calendario se hizo para que los partidos más atractivos ya sean al final del semestre, donde con esperanza, si la pandemia lo permite, ya haya aficionados en los estadios. Y por eso dejaron los partidos más atractivos hasta el final. Que, por cierto, ya hay aficionados en los estadios. Ya, punto, diapasito. No hablo más de la MLS. El estadio Azteca tenga su regulación. Sus 250 aficionados, sí. Sí, sus 6.000 aficionados que son abonados. Pero bueno, yo si me voy con un triunfo alto Cruz Azul, creo que el Necaxa es muy poca cosa. Pero es lo mejorcito que tenemos en el fútbol mexicano, Cruz Azul y Necaxa. Gana Cruz Azul solo porque es el poderoso del Guardianes 2020. A ver las apuestas, ¿cómo has cambiado, Lucho? ¿Cómo has cambiado? Yo te conocí siendo un distinto Luis. El año pasado era el enemigo número uno de la máquina. ¡Qué barbaridad! Era cuando enfrentaba el equipo de verdad. La pandemia lo transformó. Sí. La pandemia te transformó, tigre. Ahora te cambiaron. Es que ya no... A ver, la única... Sí, de acuerdo. En otras torneos solamente le apostaba al Cruz Azul cuando enfrentaba al Veracruz. Era la única vez. Ahora, ahora sí les apuesto cada vez más seguido. Pero todavía no es la liguilla, estos partidos ni cuentan, todos entran. Bueno, yo, ustedes se fueron por la fácil, se fueron por Cruz Azul, ¿no? Este... No, no van a ganar absolutamente nada. No se van a ganar nada si se apuestan. Pero les voy a decir cuánto me voy a ganar yo este fin de semana. Porque le voy a meter 200 pesitos al Necaxa y me puedo llevar. Y no, no les voy a comprar su Estanislaya a ninguno de ustedes dos. Por 200 pesos me voy a llevar 1,300 pesitos. Así que, aunque ustedes le vayan al Cruz Azul, deberían de meterle al Necaxa, ¿eh? Porque posibilidades hay y no sé. Yo, yo al menos, sí voy a poder pagar el colchón que todavía debo a meses sin intereses. Por eso, por eso, las casas de apuestas siempre ganan y nosotros somos los pobres tontos que apostamos en ellas. Cuide su dinero, por favor. Sí, cuide su dinero. Cuide su dinero. Párate a trabajar. A ver, dinos al Cruz Azul. Si la metemos 100, ¿cuánto nos dan? Mira, te voy a decir esto. Y te vas a decepcionar, mi querido Elvito. 40 pesos te dan. Si tú le metes 100 pesos al Cruz Azul contra Necaxa, vas a recibir 155 pesos. De eso, mejor me compro una caja de mazapanes y me los llevo a vender. No, está bien. Te ganas 55 pesitos extras. Es más honrado eso. 55 extras. No. No importa. Aldo, tú te fuiste con Cruz Azul, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y le voy a meter 200 pesos. Jesús busca el dinero fácil y se va con el Necaxa. Ya lo veremos llorando el lunes. Yo me voy con el Cruz Azul. Gracias por seguirnos en estas tradiciones de los Guardianes 2020. Hasta la próxima jornada. Aquí en Vamos Deportes. No le puestan Necaxa, por favor.